¡Suscríbete al canal! Mira, tengo cartitas. ¿Quieres comprarme? ¿Cartas? ¿Las misteriosas cartas de habilidad que me voy a robar? No es un juguete para gatos. Es peligroso. Y no son peligrosas. Todo el mundo las está usando. Las drogas no son peligrosas. Todos los niños chéveres las usan. Hola, quiero comprar dinero. ¡Va! Como la abuelita de la montaña. Ya solamente te quería hacer caldito. ¡Qué malo que no te dejas! La abuela te quiere hacer un caldito. ¡Métate a la cazuela! Vamos a usarla una vez. ¡Holy shit! Después de 10 años sigue matando. La habilidad de Yuyuko estaba junto a la de Yukari. ¡Qué gays! ¡Qué porquería! ¡Otra vez salió a Shanghai! No me... Era... Me faltaron 7 pesos para comprar a Shanghai. No me la puedo creer. No me la puedo creer. Zorro Blanco, su casa Kudamaki. ¡Zorro Blanco! ¡Zorro Blanco! ¿Qué no es amarillo? Lo hemos dibujado mal toda la vida. ¡Oh, mira! Su casa está en mi casa. Debido a eso, la señorita Chimata se sintió mal y se fue a su casa. Se fue a su casa, dijo su casa. Sakuya necesita dinero. ¿Para qué? No sé. Unos converse. ¿Me recuerdas que es el oxígeno? El oxígeno es una maldición que se coloca sobre los animales. Lo que hace que mueran instantáneamente en su ausencia. Una zona noxica es un santuario protegido de la intrusión de los animales. Eso es bastante interesante porque realmente dio una explicación bastante divina de lo que es el oxígeno. Suena como que Sakuya está mensita, pero literalmente en Gensokyo el significado sí cambia. Así que está bien que preguntara. Dijo aún más alto en el cielo, pero ciertamente no se refiere a la luna. La parte más aterradora es que esto es perfectamente plausible. Bueno, ¿entonces qué? ¿Nos regresamos a la luna? ¿Será que puedo capturar su última spell card como el pro que soy? Bellísimo. Sakuya fue cargada a la mansión mientras que los tengus se reían de ella. La sirvienta, la sirvienta. Incluso los yokais de la montaña me han dicho que no me acerque a la montaña. Si yo vivo acá, ¿qué más quieren que hagan? Takane Yamashiro, el Yamawaru, ayudé a construir el teleférico. ¡Ah! ¡Más lore! Sí, pero es urgente. Extrañas cartas circulan por la montaña y alteran la moral pública. ¡Ay no! ¡Se están encuerando! Tiene un mal presentimiento de esta mina, pero ¿acaso sale gas venenoso por aquí? Los humanos se sofocan en condivisiones anóxicas, así que da igual que haya o no gas venenoso. Aunque claro, si hay gas venenoso. Todo lo que se acerca a mi trasero desaparece. Pobre sana, esta Spellcar no le ayuda nada a su reputación. El mercado ha abierto y Dios no existe. ¡Oh no! Bien, ahora que terminó el extra... ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Toma que te pierdas! ¡Me llaman la cachetoda! ¿En serio? ¿Todavía no se acabó esta porquería? ¡Es que pienso que ya se acabó y no lo ha terminado! ¡Ay! Bueno ya, al fin terminó el horror. Ya veo, todos confabulan entre sí porque creen que es aquí... Porque creen en esa kitsune mentirosa. ¡Sas! ¿Ya viste el desmadre que armó tu zorra? ¿No hizo una maru? ¡Uy! ¡Miren cómo se incendia! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal!